Con el fin de que los habitantes y visitantes de Norte y Santander transiten durante el fin y comienzo de año con tranquilidad, la 30ª Brigada del Ejército Nacional mantiene el Plan de Seguridad en las vías. Aproximadamente 400 hombres hacen parte del dispositivo desplegado a diferentes arterias viales del departamento, principalmente en las carreteras que conducen hacia el interior del país, la costa atlántica y la región del Catatumbo. 16 puestos de control han sido ubicados con áreas rural y urbana, de tal forma que quienes necesiten informar lo hagan a través del Ejército Nacional, que estarán velando por la seguridad de los ciudadanos que buscan un destino para fin de año.